bienvenidos amigos y amigas de la zona retro aquí les habla hernal zamora desde la página darkness news y hoy como verán nos iremos directamente a los 80 años 1987 con una placa clásica icónica una de las obras maestras del heavy metal estamos hablando de la segunda producción de king diamond ya como solista se había ido de merciful fate había arrancado su carrera como solista hemos reseñado hace más o menos un año y pico su primera producción bueno dejamos el link por aquí abajo por si no lo han visto y hoy es el turno de la segunda placa porque porque está cumpliendo nada más ni nada menos que 35 años no podíamos dejar pasar esta efeméride tan especial para la historia del heavy metal que tanto nos ha marcado yo había conocido a king diamond allá por finales de los 80 también este salgo aquí en la placa con esta revista una revista española llamada metálico metali knockout donde si bien ya lo había visto también en algunas notas que hacían en las metal hammer y demás esta fue la primera vez que lo tuve en mis manos así tan de cerca y pude leer una reseña de un show de show presentación directamente de esta placa tan icónica para king diamond y fue ahí que empecé a inmiscuirme en sus caminos estamos hablando hoy de un disco que es fundamental en no solo en su historia sino la historia del metal porque es una obra conceptual una de las obras conceptuales más importantes que hay en la historia del metal king diamond en su placa anterior que recién les había mostrado había arrancado ya con un concepto de llevar un disco hacia toda una temática pero bueno en ese disco lo había hecho solamente en una cara o sea en la mitad de los temas del álbum este ya directamente había plasmado todas sus ideas era algo que ya venía pensando de merciful fate y aquí lo logró hacer todo sale cuenta él de una noche que se despertó de una pesadilla tremenda y dijo tengo que anotar esto tengo que escribir esto porque había muchas cosas que le habían quedado en la cabeza para terminar de tejer una historia y así fue que nació el disco este abigail él lo es que se levantó directamente empezó a escribir a escribir a escribir todo lo que recordaba de la pesadilla y más o menos de eso se trata este disco hay un montón de reseñas en youtube y en un montón de lados que explican la historia de qué trata directamente este disco así que se lo voy a contar medio así nomás para no hacer para no hacerlo aburrido lo mismo de siempre le voy a mostrar todas las las ediciones que tengo de esta placa icónica y bueno trataba era algo así como una historia clásica típica de terror de los 80 de los 70 toda esta onda que tenía aquí en daño obviamente su lado bien satanista no ya con el maquillaje con las cruces invertidas y demás cruces que también tenemos aquí ahora se los mostramos en la carreta nueve crucecitas hay un costado estaba muy basado en la numerología esto él estaba totalmente fascinado con la numerología y el poder de la magia detrás de los números nueve es precisamente nueve sería así no sé bueno nueve es precisamente que también hemos reseñado el disco 9 de merciful fate que también lo pueden buscar en la zona retro mucho más abajo este nueve es su número preferido se podría decir es un número súper mágico un número muy que ha marcado mucho toda la onda del ocultismo no en la antigüedad por eso él hace mucha referencia a este número desde la edad de la edad de los personajes no descomponiendo se dice los números siempre va a dar 99 canciones son las que están en el álbum 9 va a ser el número final también de la duración si unimos la duración de todos los temas y también descomprimimos los números o descomponemos los números también nos va a dar 9 las fechas desde desde que están armadas esta historia y un montón de cosas está súper súper enroscado en este tema de la numerología y eso lo hace mucho más siniestro al disco no mucho más oscuro a pesar de que la música es un heavy metal con unos tintes ya casi de power y si tiene oscuridad obviamente los machaques de las violas y todo pero hay unos pianos que le ponen mucha carga de emoción oscura atrás de la placa de que trataba esta historia como les decía era una historia medio de esas historias típicas antiguas de casas embrujadas la cosa que un matrimonio miriam y jonathan la fey heredan una mansión no un antepasado de jonathan del conde la fey les deja una mansión y ellos van a esta casa y cuando están yendo son interceptados por unos jinetes no a caballo siete jinetes que le dicen que no vaya que no vayan a la mansión porque estaba todo mal que esto que el otro el chabón dice déjeme echar va igual cuando llegan a la casa una casa enorme una casona como típica la vemos king diamond siempre estuvo muy muy metido en este tema también por ejemplo la casona edem no este en vudú en todos lados están estas casas bien antiguas típicas estas casonas donde crujen las maderas me acordé de un tema de mis amigos de eternal grave esa onda bien tétrica bien oscura llegan y de repente empiezan a aparecer sucesos medio paranormales que se yo la cosa es que a jonathan se le presenta el fantasma este de su antepasado y le empieza a quemar la cabeza decirle loco deshacete de tu mujer porque tu mujer está embarazada y la criatura que está naciendo en ella es un demonio de una niña llamada abigail que es lo que me había pasado a mí con mi mujer que el tipo la había terminado tirando por las escaleras y ella moría no después de este acto y también moría la bebé que bueno fue estacada enterrada y demás cosas para que no vuelva a renacer el espíritu en la cosa es que supuestamente el conde le empieza a decir que se deshaga de la mujer que era la única manera de acabar con esta maldición resulta que miriam es verdad que está embarazada él no lo sabía de repente se empieza a inflar el bombo que se yo y según el otro le siga quemando la cabeza y cuando al fin se convence de que todas estas cosas eran muy extrañas que estaban pasando de cometer este acto no este asesinato ella se adelanta y lo tira él por las escaleras el tipo de rueda que se yo se hace mierda muere ahí y ella da a luz da luz y nace abigail cuando da luz ella muere entonces los jinetes esto lo estoy contando muy rápido en un tiempo que parece súper corto es un poco más largo llegan los jinetes a la mansión y se encuentran con una escena dantesca estaba la bebé alimentándose directamente del cadáver de la madre bueno la agarran que se yo de nuevo con las estacas le meten una en la boca también la entierran que se yo así les voy a comentar ahora es como empieza esta placa icónica de king diamond tremendo empieza directamente con un diálogo de estos jinetes en una especie de de ritual que se llama funeral donde hablan de todo esto que les estoy contando de la historia final o sea sería como que empieza con el final de la historia y luego empiezan a contar todo esto en arrival este es un temazo directamente vamos a encontrar las voces de king diamond bien clásicas esas voces súper agudas esto es de tómala o tómalo o déjalo como ya habíamos dicho en la otra reseña pero nadie puede negar que es interesantísimo lo que hace este tipo como encarna cada personaje como cómo va hablando con sus voces las risas que hay en el disco son súper satánicas siniestras no y las voces están bastante bastante al frente por eso podemos notar bien cómo se contestan estos estos climas estos detalles de casi de diálogos no entre su propia voz es tremendo otra cosa muy importante también son obviamente las guitarras es un tema que andy larroque llegó a lograr muchísimo en este disco en las composiciones y dejó para mí una de las mejores placas de king diamond para la gran mayoría este es el disco preferido de casi todos sus fanáticos no míos están ahí yo tengo la verdad que esta trilogía que se viene entre de mi conspiración y éste son todos álbumes de 10 puntos no uno puede elegir uno u otro pero nadie puede negar que son discasos es tremendo lo que les decía de andy los palancas como tira con las palancas que es una una no que lo inventó él como van halen que dice que no inventó no que dicen que no inventó el tapping pero si es su marca registrada lo mismo que el juego este de vibrato de palancas de andy es tremendo es tremendo los cambios de tiempos que hay en el tema los solos los solos que se comparten también son geniales los bajos también timmy hansen el hombre del parche que falleció en el 2019 si mal no recuerdo creo que justo antes de la pandemia este también son muy buenos cómo se va metiendo cómo va dibujando no entre todas estas melodías siniestras y las baterías obviamente lo tenemos aquí a un monstruo un grosísimo también de los tambores estamos hablando obviamente del señor mikey dee baterista de motorhead luego se iría de acá a tocar con lemmy el tema que seguía era a mansion in darkness los bombos los bombos tremendos y las melodías de las guitarras inclusive nos pueden hacer acordar un poco antes les había citado el power metal tiene un poco de power metal esto ya está un poco más separado esto es lo que separa creo yo la carrera king diamond a la carrera merciful fate que tenemos un poco más melódico no es un poco más rockero más oscuro un sonido más crudo y esto tiene tintes de power metal del power metal tru obviamente de época no es un temón y si no fíjense y escuchen la parte de los solos de guitarra y las bases de las violas también y díganme si mientras están haciendo los solos le prestan atención a las bases de viola díganme si eso no les hace acordar a la banda helloween no al tema helloween inclusive o a sus primeras placas también para mí hay mucho de eso aquí en este disco el tema que seguía era de family ghost de family ghost es un hitazo tremendo de king diamond infaltable en sus shows y demás un tema que tenía un videoclip que había rotado en el y un tema que que su vídeo medio bizarro también cosa que a king diamond no le había gustado mucho que el sello haya metido un poco de mano en la historia del videoclip y después de aquí en más esto no volvería a pasar temas o de family ghost the seven day of july july como gritaba tremendo de 1777 donde estaba ubicada esta historia el comienzo de esta historia en realidad no un tema con unos arpegios muy oscuros las palancas clásicas de de andy esos esos sonidos únicos de él los solos que a veces también se volvían un poco neoclásicos había mucho de metal bastante clásico bastantes cambios clásicos también dentro de las estructuras tanto estoy siendo clásicos que voy a decir que hay cosas patrones clásicos de mickey y también que son muy de él no esos contratiempos esa cosa de dar vuelta a los tempos que lo hizo muchísimo también en motorhead es como su marca registrada no a pesar de ese de también en la marca otra marca registrada es el poder con que le pega pero esa que esa cosa creo yo de jugar de dar vuelta a los tempos de la bata son muy muy típicos de él y bueno ya se notaba mucho también desde esta época omens un tema que me encanta un tema casi progresivo ya había mucha mucha música elaborada en king diamond y unos teclados también que le dan una atmósfera un clima y también le dan un toque así medio trad y progre del muchacho este de roberto falcao que era quien había estado laburando en el disco no desde desde la producción desde el estudio y quien también había metido los teclados y un personaje que hizo muy buenas migas con la banda y con king diamond en esta época que cayó perfecto para redondear la onda del disco te mazo te mazo te mazo te mazo me encanta este tema tremendo de poseyón mickey día que sacarse el sombrero aquí porque este tipo es un genio lo que toca lo que hace con los rice también que otra otra cosa bastante clásica de él de jugar con las campanitas no la pegada al power ya se siente el poderío con que le está dando a la batería los doble bombos tan prolijos tan parejos los rulos no como se movía por todo el kit de la bata con un golpe tan certero tan prolijo y tan tan poderoso no que era tremendo y obviamente esta cosa de los cortes y de los contratiempos esto que les contaba recién de dar vuelta la canción estos detalles hitos no mínimos que eran geniales cuánto metal había en este disco cuánto metal había en este tema no las bases los cambios que cambios de métricas que genialidad tremendo un temazo a mí me encanta este tema también abigail el o sea el disco no bajaba nunca es más no sé si no sube el disco porque son todos temas sabía y lo obviamente es el nombre que le da el tema que le da el título a la placa obviamente es un clásico también con un toque más arábigo había melodías más de oriental de medio oriente cosa que también había mucho merciful fate y que habría y más adelante cuando la banda merciful fate se volvió se vuelve a juntar también tiene un montón de esto que se yo de temas como es y por ejemplo no era por el tema más acercable a toda la historia de merciful fate creo yo es muy separado a todo el resto de los temas que eran un poco más más clásicos más neoclásicos obviamente este tema no es que es que es una cosa toda distinta en el disco porque es obviamente estamos hilando súper fino para tratar de entender la diferencia entre king diamond y merciful fate por ejemplo este tema puede servir para acercarlo un poco más al lado de merciful temas o también black horse man el tema que cerraba el disco tiene una guitarra unas guitarras que iban tirando unos arpegios con unas guitarras españolas que se metían a hacer unos solos que eran una delicia no una cosa muy oscura pero muy muy rica musicalmente y las voces estas voces de king diamond entre fantasmales y que iban y cambiaban y venían otro tema otro tema son lleno de cambios en los temas lleno de cantidades de voces de king diamond con bases muy heavy con con bases que hasta también a veces me hacían acordar un toque a las bases musicales no por ahí al solo no las bases de los solos muy a la onda in by mal steam no había algo de eso esta placa 21 octubre de 1987 es la fecha que tenemos como salida oficial así que está cumpliendo 35 años está pasando aquí por la zona retro porque es un clásico inoxidable tenemos aquí una primera edición de road racer donde tenemos la foto de los muchachos está obviamente andy la rock que king diamond michael denner también guitarrista que venía de merciful fate hasta esta placa y lo tenemos a timmy hansen aquí lo ven con el parche citó en el ojo bueno hay mickey y obviamente este es un disco de esos de época que todavía venía con las publicidades la publicidad de design y sepultura de obtener en cantidad de discos mandaban siempre la misma no sé por qué o querían vender ese disco o no esos discos o se vendían mucho o querían venderlos más habían hecho muchas remeras que es ello tenemos una edición de abigail remasterizada es una edición local medio capocha este tiene la misma foto bueno está supuestamente remasterizado no hay mucho cambio en el audio pero tiene algunos temas más como por ejemplo el tema shrine shrine que es un tema que había quedado afuera del disco porque porque como les decía antes ya estábamos con los nueve temas tenía que ser nueve y aparte porque se escapaba se salía de la historia conceptual del trabajo así quedó afuera pero es otro temas o tremendo tenemos a mansion in darkness the family ghost y the possession tres clásicos de la hostia en su versión bonus track como rug mix unas mezclas más crudas donde no está donde no está falcado este y se nota un poco más opaco seco pero está buenísimo también para para entender todo lo que lo que está laburando king diamond de las voces pues están bastante al frente no en el disco están muy al frente pero creo que en esas mezclas están también un poquito más al frente tenemos un un tape también aquí este es el más acá tengo uno que está un poco mejor este es también una primera edición del 87 no está así está inmaculada y bueno el librito con el stop the madness que lo he comentado un montón de veces no de esta campaña en contra de las drogas pesadas que largaban desde el disco road runner road runner o road racer o rc como quieran decirle depende el país donde esto se editaba les voy a mostrar el vinilo aquí también a esta edición donde está está en realidad es un 10 aniversario también la edición está remasterizada y éstas con un 20 así que trae las mismas fotografías un disco vinilo cuánto hoy de tiempo 18 19 minutos no fui al carajo un vinilo clásico negro también de 180 gramos que trae un pequeño insert medio flojón porque no pusieron nada la parte de atrás pero si tenemos las letras al frente que nos cuentan toda esta historia que hoy les hemos repasado aquí levemente desde la zona retro un disco tan grosso tan icónico que bueno tuvo tuvo su gira de conciertos como les mostraba antes de esa revista con el grosísimo in concert 1987 de abigail que algún día voy a hacer alguna reseña de discos en vivo y ese tiene que entrar bueno espero que lo hayan pasado bien nos vemos la semana que viene aguante el rey muchachos muchachas